Enamorado 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 Sigo yo No me puedo controlar Enamorado Como un loco De ese amor que me abandonó Enamorado Sigo yo No me puedo controlar Y aunque tenga que olvidarla No me importe por su amor Que sigo yo Enamorado Que sigo yo Enamorado 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 Solito Enamorado Enamorado Solito Enamorado 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 Que sigo yo Enamorado 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 Se está gozando Jairín A bailar un gallito otra vez Que sigo yo enamorado Que sigo yo enamorado Que sigo yo enamorado De esa mujer enamorado Que me dejo solo Solito enamorado Que sigo yo enamorado Que sigo yo enamorado Pero que sigo yo enamorado Enamoradito Buenas noches Que sigo yo enamorado Que sigo yo enamorado ¡A bailar muchachita! 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 ¡A bailar muchachita!